Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio de más de Slay the Spire Le toca el turno a la silenciosa, bueno, no sé si le toca el turno, me apetece un montón jugar con ella Ascensión 12, bueno, ascaroso, venga Ascensión 12 era que teníamos, ah, que las cartas mejoradas aparecen mucho menos Remover una carta, 100 de oro, remover dos cartas Perder la reliquia inicial A ver, me gusta este camino, tenemos Elite, Hoguera Tienda, Hoguera, Hoguera, Hoguera Creo que va a estar bien ese camino Ese camino está guay Removemos cartas, removemos dos cartas Tenemos, nada, 100 de oro, dame 100 de oro Que tenemos la tienda cerca además 7 y 9, son 16, le puedo matar, eh Voy a matarle 11 A tu casa Liquid bronce 10 años todos los enemigos, dejarte una carta al azar de la mano No exufumes Remover una carta, curar 17, remover una carta Por supuesto Voy a removerme, como siempre, un strike Ancientí, otro Noxio Fume Otro Noxio Fume me llama la atención Que putada, tío, odio lo del cálculo de oro de este juego 80 más 75 son 165 Por uno de oro, no puedo llevarme ambas cosas Acojonante, eh Voy a quitarme un bloqueo Ah, no, sí, sí puedo Es 155 No, 165 Buena, Javier Sí, yo cagándome en el sistema desde el juego Tal Pero Es lo más conveniente Llevamos doble Noxio Fume Yo creo que no Creo que es bastante innecesario Creo que dame un backflip Un backflip no estaría mal Mejorada 8 de bloqueo y robas dos cartas, eh Es que está de puta madre Voy a llevar el backflip mejor Un Noxio Fume creo que es suficiente Qué pena, tío Siempre te mejora la mierda Era por aquí, ¿no? Sí Me da un backflip Pues me quito un defender Mierda Noxio Fume No Qué putada, tío La concha de los cojones Me va a reventar Buah, ahora me quita Ataque y defensa Qué asco de enemigo, tío Que se vaya muriendo poquito a poco Lo menos que Noxio Fume lo está reventando, eh ¿Algo por cero? No ¿Me puedo matar ahora? 4 y 4 son 8 Sí, está muerto ¡Ay, Dios mío! Oricalco Eh, me gusta el oricalco Catalyst Hoguerita Vamos a curarnos Qué poco cura, tío La hoguera, coño Uh, escamas de bronce Qué bueno Bien Cuando vayamos a añadir carta En lugar de eso Podemos Simplemente Eh Subirnos la vida Me gusta mucho Ponsing Flask Podríamos removernos algo, eh Podríamos quitarnos un strike ¿Nos quitamos un strike? ¿O nos llevamos? No, me tengo que llevarlo sin flask Me voy a ir así El elite puede ser el goblin Hombre, si es el goblin estaría de puta madre Pero no Vamos a pasar El oricalco mola bastante, tío El problema es que necesito La puñalada que da ¿Cómo se llama? La puñalada que envenena, coño Ah, no me viene, tío Glowgan dagger estaría súper bien Pero pasando, tío Catalyst La puñalada que envenena Que no me sé el nombre 6 y 8 son 14 Vale, el daño este Backflip Defendemos todo, ¿no? Casi Ah, no, sí, sí Defendemos todo porque le he debilitado No se lo pongas todo a este Hijo mío Que se va a morir A ver 4, 4 Y 4 Ah, no le mato, tío Bueno, me hace falta eso Porque tengo oricalco Vale No me llega La puñalada que envenena Loco Me llevo caltrops Me va a llevar caltrops Y aquí debería mejorar No, que uno más Tampoco es tanto, tío Esto tampoco es tanto Esto sí 5 de daño no está nada mal Contra este tío Además caltrops Va muy bien Caltrops Va muy bien Bueno, no exifium 27 Tengo que comerme ese daño Caltrops Strike Bumba Bouncing flask Este está muerto ya Tú te vas al hoyo, hermano Joder La que le estoy dando Con los venenos, tío Madre mía ¡Pum! Hasta luego Como me gusta el veneno, tío Debloqueo Asesino fantasmal En tu siguiente turno En tu siguiente ataque Se duplica Muere, muere, muere Tres años Todos los enemigos Agota Esto está muy bien, ¿eh? Las herramientas del comercio Al principio de tu turno Robas una carta Estas cartas otra Me va a llevar Muere, muere, muere Los ataques cuestan cero Hacen tres años adicional ¡Uh! Eso es demasiado bueno Con una build de navajas Es demasiado bueno A ver, me la puedo llevar, ¿eh? Empezar una build de navajas No tendría ningún problema Lo que pasa es A ver, con Con el Planetario este Voy a llevar el Planetario Vayne Podría añadirme mucha vida, ¿eh? Aquí no me interesa nada Esto Poison Stab Hay una build de tu mano Cuesta cero Agota Hmm Well-Lead Pains Es muy buena, tío Me gusta mucho este poder Baby main Por no hacer 20 Vale Creo que tengo un buen mazo, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! Tía, me falta defensa, tío Me falta defensa Otra vez, tía Me he vuelto a pasar lo mismo Me centro en el daño Y me olvido de la defensa A ver ¿Por dónde vamos ? ¡Tutututututututututututututututu! Voy por aquí Si por 2 son 12 Voy a retener el survivor Hombre, espérate ¿Le puedo matar? Sí, está muerto ya Está muerto Sí, sí, lo que sea Venga, fuera Muerto Nice Otro poison tap Nice Vale, la pala Uh, la pala está muy bien Pero esto está wide desde el principio Si te viene al principio, triunfas Transformar una carta ¿Qué podemos transformar, tío? Un strike, ¿no? Bueno, 2 de energía A ver, tengo la opción De atravesar un élite Dos hogueras Pasando por la tienda Que no está nada mal Otra hoguera Y otra hoguera Creo que está mejor, ¿verdad? Ay, estos mierdas Noxfume, bouncing flask No Me atrae mucho hacer esto, eh Me atrae mucho esto Bones sin flask Ah, esto es para el siguiente turno Es verdad Uf, no tengo nada de defensa Voy a perder 22 de vida De verdad Ah, verdad Que tengo el oricalco Bueno, algo es algo, eh Como cuánto, 15 Mira, die, die, die Esto está bastante guay Poison tap Poison tap 42 Fermentar a cero Eso es por la tienda Creeping Cloud Es súper buena, eh Creeping Cloud Es una carta súper buena De hecho, creo que me la voy a llevar Porque además debilita Aplica pociones Es muy buena Me hace falta energía Realmente Para poder utilizarla Cómodamente Pero yo aquí me voy a llevar 72, 78 No puedo, ¿no? Pero estas dos sí No me jodas Por uno Bueno, da igual Voy a llevar blur Aquí voy a curarme Porque viene élite 5, 5 Usa Creeping Cloud Serían 12 2 y 3 son 15 18 Serían 4 más 6 Son 10 Voy a usar Noxus Fume Vale, tendríamos 10 10 de defensa Poison tap Cataliza a este A ver, ¿cómo hacemos esto, gente? Bueno, simplemente podría ser cataliza aquí Esto sería un riesgo Bastante riesgo sería esto Puedo hacer esto Puedo hacer esto Y se mueren Vale, si se bufa solo él Se pone a invocar Bien Y aquí podría ser Pam Poción Le meto bastante veneno, tío Uh, die, die, die Sería maravilloso 6 y 6 No necesito esto Porque tengo ericalco Lo que me va a comer 6 de daño Eso sí Podría matarles a los dos Podría matar a este Podría matar a este Vale Se vuelven a morir Vale, creo que lo hemos hecho bien Ya está Creo que hemos jugado muy bien Este élite Que es uno de los más difíciles De este piso, realmente Uh, mano momificada Necesito algo de aquí No necesito backstab No necesito ducha en roll Aquí podría mejorar Uf, pero que mejoro, tío Die, die, die ¿Puede ser? 17 Mmm Poison Uf, podría mejorar los poison tap Realmente O buscar por reliquias O buscar reliquias La linterna Not bad, tío Me gusta Vamos a por otro élite No sé si irá por otro élite, tío Sería el de las El de las puñaladas Podría combatir al de las puñaladas Ah, con esta mierda, ¿no? De las puñaladas Lo sabía Ta, 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 ta No 7 por 3, 21 Puedo ponerle creeping cloud Porque lo debilito 5 por 3 serían 15 Menos 6 9 de daño Nada más Poison tap Poison tap De deep poison Voy a retener el defender 18 de daño Bien, debilitar Bueno, ya está debilitado En verdad Por mucho me apetece hacer esto Tengo que defenderme Realmente Me defiendo de todo Bien Voy a guardar el bouncing 5 por 4, 20 ¿Me puedo defender de todo eso? No tengo nada para defenderme de 20, tío Pa, pa, pam Bueno, pues nada Bouncing flask 20 9 de vida se ha quedado el pavo, eh Bueno, ni tan mal No ha salido tan mal Question card Ah, fantasma de una botella Está bien Otro vein No me hace falta Infinite blaze tampoco Nightmare Nightmare sí Nightmare sí Para Para el catalyst Ah, este tío no Por favor La confusión Espero que no me joda mucho La confusión Bueno, puedo tirar Defender Esto no me vale nada Pa, pa, pam Eh, voy a conservar Survivor Uy, Creeping Cloud de 1 Maravilloso, joder Caltros de 0 Defender no vale la pena No vale la pena utilizar defender, eh Porque perdería el oricalco Poison tap Survivor No vale nada Que se vayan 45 Vale, le mato No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que se va a quedar a eso de vida Voy a tener que beber esto Que se mate con la Joder, tío Otro catalyst Otro catalyst Me lo va a llevar, eh Descansar Tienda Poison fume Poison tap No necesito nada Adrenalina Si que habría estado muy bien Poder llevármela, eh No me puedo llevar ninguna poción Además de remover carta Damn For the strike Pues nada Let's go Uff Estos tíos Que putada Uh, Nightmare de 0 Es que es una carta El tuyente de uno Tiene tres copias de ella A ver si les puedo matar Con die, die, die A todos a la vez 13, 3 y 3 Son 39 daños Sí Creo que sí Perfecto No voy a salir mejor eso Vale, a tope Pa, 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 pam Vale, cae el drops Defender Joder Que putada Vale Vamos a quitarle Vale, perfecto Le quitamos todo eso No ha sido el mejor turno del mundo Pero le hemos quitado Los tres de estos, tío Y eso no está nada mal Eso no está nada mal Porque puedo hacer ahora Creeping Cloud Y Catalyst Bueno, Creeping Cloud A ver esto primero En serio En serio El defender, tío No me jodas Loco No puedo triplicar aquí Sería un desperdicio Sería un desperdicio En verdad Voy a matar a este A ver cómo hacemos esto Puedo matar a este Con Catalyst Puedo matar a este Así Y a este le meto Catalyst Y se morirá dentro de dos turnos Para, para, pam 58 de daño ¿Puedo defenderme de eso? 5 y 8 Son 13 Serían 60 A ver Puedo neutralizarle primero 43 Vale Puedo defenderme de todo eso Si le hago Catalyst Se quedarían 14 14 14 28 56 Es lo máximo que podría jugar Y luego volver a duplicarlo 56 Ciento y pico Vale Vale, creo que le mato Si, está muerto Está muerto Vámonos Bien hecho, boys Rifle no estaría nada mal Alquimia Tampoco estaría nada mal Maldecir Tampoco Están todas muy bien Estarían todas Cojonudas Maldecir la que más Creo yo Pociones después de cada combate Me la va a quedar Ah, y el pavo ese Uff El pavo ese es difícil Sin una build de defensa Aquí puedo evitar elites Por aquí, ¿no? Ah, me como este elite igualmente Bueno, pero parece el mejor camino Creo, ¿eh? Neutralízate Creeping cloud Joder Me podía haber dado Coste cero otra Coño, de la madre 19 Bueno, soy del oricalco Catalyst Si triplico 8 Serían 24 24 por 2 48 Si primero le meto veneno Serían 13 13 Uff Maravilloso Backstab, Sucker Punch Terror Distracción, tío Creo que distracción Sería buena idea Una habilidad de coste cero Me la voy a llevar 9 y 11 son 10 Me cago en la puta Vale, podría ser esteroide Le haría 11 14 7 de vidas Se ha quedado Podría matarle Con esto Aquí pongo la defensa Si tengo oricalco, tío Y me defiendo más Incluso La verdad, Jerry A veces eres de un tonto Podría jugar Die, die, die Si me defiendo antes Vale Exusión Eh, no Tengo que matar a este con veneno 9 de daño Vale Espérate Distracción Habilidad de coste cero Bien Blur Teniendo oricalco Ay, de verdad Javier Bueno, da igual Creeping cloud Poción Está muerto Me recuperé la poción de esteroide Maravilloso Piercing wall Ah, este combate es un asco Maravilloso Me quito Vale, perfecto 5 y 5 son 10 Me defiendo de 6 Con el oricalco Me como 4 nada más Vale No excepciones No puedo tirarle todo esto Porque tiene las cosas esas Cabrón Pero puedo irle a quitar de venenos Tengo que matar a este 8 es mejor que 6 Que quiera que te diga Voy a quitarle Ya está Fuera Da igual Le quito eso para poder envenenar Es que si le enveneno es mucho más fácil todo ¿Sabes? A clip de 0 Die, die, die Con poción Quiero matar a este antes Ah, de piercing wall Ay, no le mato Bueno, no importa Duplicar 4 Voy a conservar esto Para meterle veneno Me la puedo jugar con bouncing flask Ah, pero igualmente no le mataría No le mataría ni de coña O sí Si le caen 2 a él Me la juego, tío Ah De verdad, tío Ah, maravilloso Lástima haber gastado esa poción de habilidad Pero Mejor eso que comerme todo ese daño ¿Qué quieres que te diga? Bueno Acrobatics Roba 4 Descarta 1 Eso es bueno, ¿eh? Pero bueno Prefiero curarme Eventos y me sale este mierder 40 27 Tiene que haber pegado con esteroides 8 y 5 Mejor 13 que 6 ¿Qué quieres que te diga? A ver ¿Cómo hacemos esto? Uf No sé cómo hacer esto ¿Qué puedo robar? ¿Qué me valga? ¿Qué me valde decir? Me puede salir algo muy bueno de aquí Pero también puede ser una putada O pegarle de 5, tío Y quitarle No sé qué hacer, tío Ah, voy a triplicar Creo que era lo mejor, ¿eh? Creo que era lo mejor, ¿eh? Vale Mierda, tío 59 Y 36 Se quedarían 23 de daño 42 36 Vale 15 Joder Vale, Catalyst Ya está Joder, hermano Por favor, que no sea un combo Vale, gracias Luchar contra el boss del acto 1 Mejorar todas tus cartas No puedes curarte, no Dos normalidades Tendré que jugar dos normalidades No puedes luchar contra ningún boss del acto 1 Bueno, espérate Podría luchar La babosa me puede joder Me estoy estirando La babosa me puede joder mucho Soy la guerra Soy el despertado Y soy rico Esto es lo que no 999 de oro ¿Tenemos alguna tienda de camino? Hay un élite, tío No hay ninguna tienda de camino O sea que Voy a luchar Y si muero, pues morí La puta babosa No puedes fallar Bons y flask Catalyst, Catalyst Necesito algún Joder, necesito algún Catalyst, tío Vale, Catalyst Maravilloso ¡Bum! 18 y 18 Joder, esto es peor 2 y 12 24 7 de vida, tío Puede ser Poison Stard Más Bane Serían 14 daños Le dejarían 10 Está muerto Está muerto Vale, no me ataca Eso es bueno, tío Catalyst Vale, bien Tengo ganado Joder, colega Lo que estoy sufriendo, eh Hmm Eso está guay Ay, espérate Ah, joder Quería la de los planes Me tenía que haber llevado La de los planes, tío Day, day, day Nightmare con Day, day, day No puedo Bueno, sí puedo 7 y 4 son 11 11 y 3 son 14 Pero tenemos 4 Más Bore y Calco son 10 Puedo ser Nightmare con Day, day, day Joder Y me pegan todos, tío Puf, puh, 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 puh Poison Stard Me voy a matar, eh O sea, 19 Y 13 son 32 Tengo que jugar Ah, bueno, no No me matan con esto Y esto no me matan Morir no muero, pero Uff Qué rabia, tío No tengo para bajarle esa vida No me lo puedo Ay, mi madre Esto es una broma, eh Ay, ¿por qué me he quedado Con el cine con la de triple? Esto es una broma Muy mala Creo que he muerto ya, eh Aunque juega Bouncing Flask No tengo para matar a ninguno De los dos Va a ser Poison Stard Más Catalyst Serían 5 Serían 10 No 18 Me quitan 28 de daño, tío No Aunque haga esto Y esto Y esto 18 Y 6 Son 24 No, he muerto Qué rabia Qué bro Qué injusto, tío Qué injusto que este tío Se quedara ¿A cuánto? ¿Dos de vida? Bueno No he podido hacer más Lo siento, gente La verdad que Se complicó un montón Llegó a un punto En el que se ha complicado Infinito Y ya no podía hacer más Espero que se haya gustado La partida aún así La verdad que ha estado bien No ha estado mal del todo, eh La partida ha estado muy, muy bien La verdad que ha estado Increíblemente complicada A partir del tercer piso Se ha complicado infinito Pero una barbaridad Quizás me faltaron Cartas de defensa Puede ser O mejores reliquias Aunque reliquias tenían muy buenas Quizás una mejor sinergia de venenos Que no estaba mal, ¿vale? Con doble catalyz y tal Pero Me faltaba, por ejemplo La calavera O algo de eso No sé, no sé Algo me ha fallado Algo me ha fallado Quizás algunos errores Que no he visto Ay, pero es todo bien Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta otra Ascensión 12 Es que es difícil Chao